Ah, no importa Estos bichos, lo que sea, se montan Digo que nosotros vamos a los dos lados Nosotros traemos una bolsa de la que anda Para la serie Ah, a mi me gusta este Yo lo agarraría si fuera Si fuera lo que Lo que no puedo ser Para el diablo No, pero están bonitas Ah, ok Ey, pero estas son modernas Mira estas rotas, vienen así Así como de moda Esta para quien es? Para el diablo ¿A quién? El diablo El diablo Es que el diablo ya tiene una Ah, vaya diablo Miren cabal Le queda porque no le mire la cabeza Nada, le mire Miren Miren quien mira al diablo ahí Hola Hola Si reíste? Ahí si, mira los dientes Para la serie Randei Deja los chores Y agarrar el vestido Agarrar el vestido Y agarrar el vestido Y agarrar el vestido Y agarrar el vestido Mira Nayeli Y otro le puede quedar Este también Este también Este también Tiene compromiso De rebajarlo Ajá Si, si rebajaron Tiene como 20 vestidos Porque me acuerdo que cada vez Cada vez comprar un vestido Voy a rebajar Y nunca rebaja La hueva La hueva La hueva La hueva La hueva La hueva ¿Ya agarraste Alejandra? Si, yo ya me llamo Ah, si va La hueva La hueva Ya tengo Ah, dos Ya agarrado el vestido Giovanni Es que no quiere agarrar Bueno Muchas gracias Vestido Giovanni Hermana, voy a tener Si Si no le gusta Ah Porque vestido Para que le dieran la camisa al labio La hueva Que es del Barça Y ese vestido Está chulada Ese rojo No, ese Ese vino Para la Giovanna Que sale en serie aguita bastante Mira a ver Mira a ver Este está bonito La voy a hacer un cambio Ah, si Ya le dije yo Que le voy a pagarlo del pelo Hola ¿Quién está derruda? Quiero ver Ah, ya en Salvador La voy a llevar A Lurte La voy a llevar Ah Mira Rene Lo quiero le informar Está bonita Pero no es de Madrid No es para nada Este le queda La hueva Si le quedaba hermana Ya la cambiaron Si le quedaba la hueva No Métanselo 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 Iwana Dale 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 A Alejandra le queda A este le gusta 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 Mira a Alejandra Chao Yo no sé Pero cuando uno no se vaya Que suerte Anda Camara A este le gusta Tres días Este le gusta Tres días Ajá Vaya Ya ve Si le queda Ve Ok, gracias Gracias Paquita Aunque sea Nunca se tiene Sampes Ahí, Erona Aunque sea Nunca se tiene Sampes Vaya Hoy sí Mire, da diferencia Hola, Johanna La hueva versión Digo, Johanna Se le echó uno Hola Hola Dice que él quiere un vestido Dice ¿Quién? No, Giovanni Ya me quiere quitar el vestido Va a crecer Míreme Ya tengo el volado para el frío Voy a volarme otra vez Ajá, también Ajá 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 Sí, hoy sí Ya creo Usted quiere ir otra vez Venía otra No, no, no Es como venía la moto Porque venía el... ¿Cómo se llama? Lo que le trae Ajá 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 el baño fue la hueva lo que le hizo falta ya en colombia porque no tenía a lo que se metió ya no es muy decente para ella creo que tiene mucha mucha línea que atraves esto lo podemos andar a cambiar mira le corta esta parte de aquí le ponen un hilo que pasa por acá y un hilo que una de ahí puede sacar tres trajes de baños mira mucha mucha tela para vos para tus gustos hija mucha tela para que es bonito el diseño a la joana que le guste en el tipo hay una más o menos por ahí anda va pero está mejor para ayudar nadie sale más en serie así calor va me siento bien cochina pegajosa muchísimo más la mamá la mamá a ver si pero la quí yo que hice otra mamá ajá bien raro a ver si república dominicana es tu sueño o a ver si ojalá que en diciembre vamos para el club dominicana en diciembre vamos para el club dominicana en diciembre vamos para el club dominicano no república dominicana no 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 da no sí que sí la regó no La última semana me decía todos los tiempos que me arrepienten, no haber herido. Es que viera que la regó por quedarse. Viera que chivo. La última semana solo así pasó. Los varones me van a disculpar, que no les traje nada. No se preocupe. No se preocupe. Porque nosotros vamos a comprar de dos coras las camisas. Cuando nos fuimos a la mamá de la Nayeli, tal vez. La Jenny. Bueno, que ya no se pone estas cosas. Yo no agarro nada, Jenny. No agarro nada. Ah, ya tiene su blusita. La Melisa. No vino Melisa. No, pero a la Estela. A la Estela. Es cierto. Esta es la Estelita. Porque ella se suele poner... Yo creo que ella está muy decente para la Melisa. No creo que le guste. No, esta dice ella. Esa. No, para la Melisa es muy decente. Mucha ropa, igual que la... Igual que la ves y la va. Esa es la niña para la Melisa. Está morido, ¿sí? Yo que andante. Eso es lo moderno, hija. A ver, eh. Ahí con ese vestido que es de madura todo. Te da pena porque son de compañía. Ah, no importa. Mira, ahí anda el sapo ya con su spring. Miren, 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 si esto yo... yo robado. Miren, la chiquita. Más que también moderna, mira, hasta vienen así como... Miren, miren, miren. Ya, ya rompidas vienen. Ah, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Eso era gallo, no al pollo. Ah, ¿dónde? Ah, la cosita esa. Ah, viene el pollo. Ahí sí corre, mire. Muchas gracias. Gracias a ella, Mundo, también. Bendiciones. ¿Cuándo va a venir a cocinar? A mí me mandó una loción polo, camarada. Huélamela, huélamela. Rico le huele. Huélamela. Y a ratos me la eché y miren qué rico huele. Una polo. Sí, todavía le huele. Yo quiero huelárselo otra vez. ¿Qué le huele, cama? Al baño fui después, pero... Miren, este franjico me dice que había ido al baño a... A el pollo. Es que sí huele rico. Huele hasta la lengua, le quería pasar. Huele rico. Y mire, y eso... Y eso... Y eso... Y eso... Gracias.